La Municipalidad de Golfito decidió incorporarse a la Red Interinstitucional de Transparencia, que promueve la Defensoría de los Habitantes para ofrecer a la ciudadanía un enlace en internet, mediante el cual se puede acceder a información de interés público de forma concentrada, de fácil acceso y actualizada. Para la Defensoría de los Habitantes es un paso muy importante el gobierno local en transparentar la información a cada uno de los habitantes y poner a disposición datos de interés público sobre la gestión municipal. La Municipalidad de Golfito se suma al esfuerzo que ya vienen realizando otros 31 gobiernos locales incorporados en la RIT, de tal manera que esta herramienta se convierta no solo en un espacio de acceso a información, sino también de rendición de cuentas, participación ciudadana, todo ello alineado a las nuevas tendencias de publicación de los datos en formatos abiertos. Con esta decisión del Ayuntamiento de la zona sur del país se logrará superar con creces las históricas bajas calificaciones en la última evaluación del índice de transparencia en el sector público de la Defensoría, iniciativa coordinada y desarrollada con el CICAP de la Universidad de Costa Rica. Este paso que realiza la Municipalidad de Golfito viene acompañado con el compromiso de recopilar, sistematizar y publicar la información de carácter público de forma sencilla y transparente, todo lo cual se reflejaría de manera positiva en las próximas evaluaciones. Debe recordarse que la Red Interinstitucional de Transparencia está actualmente con más de 100 entidades públicas y organizaciones. Ya se suman dos municipalidades del sur, Osa y Golfito.